y ahora sí ahora sí buenos días tete buenos días buenos días por la mañana hermano buenos días madre mía aleluya aleluya que ya se va aclarando esto pero pero una cosa os digo hermanitos este día lo vamos a tener hoy y como mucho mañana aunque por allí se ve algo como mucho mañana hoy y mañana porque otra vez volvemos a la misma vuelve el invierno vuelve las aguas domingo tarde lunes y martes esto esto es grande como digo yo pero bueno ante todo alegría alegría por la noche por el día hermano ahora que sí aquí nuestros pajaritos más contentos y ahora que pasa mucho hay mucho picotear pero el pelo ahí es y esto es que hola qué pasa artistas hola chiquitines mira cómo viene ya aquí qué pasa gorriona bien buenos días besitos para los tetes claro buenos días buenos días feliz sábado hermano feliz sábado muy bien muy bien ahí 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 cómo se tiene ahí cómo se tiene y esto pues nada aquí ella ya me ha roto aquí un poquito ornamentación que es lo que venimos diciendo por eso le puse ese nido a los mixtos y a los canarios no hay que ornamentar nada hermano lo que pasa que yo como os dije en el primer vídeo si yo ornamenté todo fue por estética a la diario para que todos sabéis lo que os quiero decir para que no hubiese aquí verde y hay una mancha sin sin ornamentación hay verde hay una mancha sin ornamentación porque a los canarios a las canarias no les hace falta lamentar nada eso lo sabemos no vale la vista la tenemos aquí que estoy hoy por coger y meterle el jilguerito de abajo sí creo que hoy lo vamos a hacer hermano voy a correr las jaulitas o desplazar las jaulitas más para la izquierda un poquito nada dos deditos que lo que me hace falta para meter la jaulita ahí sabéis hola bien la pondré aquí abajo aquí abajo mejor la pondré sabes para que haya para que no se vean tanto por aquí por esta parte porque si la pongo aquí por ahí se ve vale de test por nada tete pues voy a bajar a ver si desayuno voy a bajar a ver si desayuno y ahora enseguida seguiremos con el vídeo vale que quiero cambiarles el agua se lo puse antes de ayer aún tienen lo veis ahí aún tienen pero hay que cambiarla es es prescindible coger y cambiar el agua muy a menudo es una de las bases que necesitan los pájaros para buena cría vale no tanto porque es que es lo que me ahora tenemos todos tiempo y dejar el agua tanto tiempo no es muy bueno de acuerdo soplarles la comida en vez en cuando le impitan las jaulitas y ya está es un buen pienso una buena comida una buena una buena mistura como lo queréis llamar y los pájaros necesitan mucho más y sobre todo lo principal son las horas de luz que ya las tenemos y aquí esto el solecito hermano era como están ya las gaviotas por ahí mientras que las gaviotas vayan para la playa es que marca buen tiempo veis ya se van para allá la veis volar por ahí la veis por la torre son más escandalosas madre mía por nada tete permitidme voy a bajar a desayunar desayunar vosotros también almorzar o comer porque no sé a la hora que subir el vídeo y ya sabéis tete a tope y ya sé que os gustó ayer mucho la película me encanta de acuerdo vamos a ver la que ponemos hoy a lo mejor ponemos una de chinos que se peguen dos guantazos de estas de las de antes o ya veremos lo que metemos o metemos a los teletubbies jajajaja vale venga hermano un saludo venga a tope a tope dentro vídeo dentro vale tete también quiero hacerle quiero responderle a josé antonio palomino me dice de que tiene un jilguero que está fuerte y la canaria todavía no a ver josé antonio escucha amigo mío júntalos me dice que si lo juntas o les pones la rejilla júntalos porque los pájaros necesitan un ciclo que es la pelea el emparejamiento el besito hay un protocolo que llevan ellos a seguir de acuerdo yo los dejaría juntitos para que hagan ese ciclo vale amigo mío la hembra lo que es la canaria que dice todavía no está en celo que le está pasando mismo que le está pasando a ésta que todavía no toca ni el pelo vale esto va con el día con el con el sol con el calor con las temperaturas va con todo de acuerdo a cuenta las temperaturas y el clima que hemos está teniendo estos últimos días amigo mío de acuerdo tú tranquilo y antonio un compañero nuestro antonio me dice de que de aquí te mando un saludo compañero me dices de que qué bueno escuchar mis historias y por la verdad que lo hago con mucho placer mucho honor y cara a vosotros para que por lo menos desconectéis un poquito yo intento contar pues todo no me dejo nada dentro intento por lo mismo que entro y lo mismo que os enseño mi casa mi cocina mi habitación os enseño todo porque no tengo nada que esconder me entendéis pues os os explico mis historias cuando iba acá a la captura cuando yo tenía mejor 14 o 15 años iba con mi abuelo mis tíos mis padres gente silvestristas de los de antes he aprendido muchos con ellos y la verdad antonio para mí es un placer sacar a la luz que para todos vosotros todas estas vivencias me entendéis ante todo te mando un abrazo grandísimo antonio gracias por decirme de que mis historias te gustan y nada poco a poco pues y pues entreteneros más sacar los vídeos sabéis de que los vídeos son siempre lo mismo por ejemplo hoy pues les voy a quitar el agua les voy a poner un choque vitamínico de tabenito tal que eso no les afecta ni a la cría más les vendrá mejor y hasta es que no os puedo sacar nada más porque si nos pudiéramos ir a la playa nos pudiéramos ir al campo pues entonces íbamos cambiando las escenas como sabéis que siempre hemos hecho y la verdad que tengo ganas de enseñaros todo esto el poner el teléfono en el coche antonio y caminito para el campo para arriba para arriba para arriba para la playa también pero tenemos que aguantarnos y muchas veces pienso digo que le digo mañana a los compañeros de youtube en el próximo vídeo que puedo aportarles que puedo decirles pues nada hoy lo que vamos a hacer es limpiar de los cacharritos del agua le pondremos un choque vitamínico cavernito tal de acuerdo limpiaremos los semilleros que desde que se lo puse no se lo he quitado fíjate si soy marrano que ayer limpia en la jaula está todo limpio no le quite los semilleros pero bueno ahora se los quitaré y le pondremos pasta de acuerdo y eso muchas gracias a todos vosotros por estos ánimos que me dais porque la verdad vuestros ánimos son los que me empujan a mí a hacer cada día vídeo 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 y vídeo vale yo si veo de que hay un desacuerdo pues creo que esto pararía yo creo que esto pararía y si tenéis razón tranquilos que esto ha cambiado todo a la gente que no le interese por ejemplo las películas que yo pongo o por ejemplo a las personas que no le gustan mis vídeos los pajaritos que los hay muchos que que ponen los dislikes para abajo que a mí me da igual los dislikes porque el porcentaje de dislikes para abajo al like para arriba es muy alto entonces hay gente que porque que no no le caes bien hay gente que crees que eres un mentiroso un tramposo y yo mentiroso tramposo pues no sé no sé entonces para gusto los colores compañeros no podemos estar a gusto de todos me entendéis vale pues nada les pongo la red en la la red para cuando no estoy aquí encima de ellos pues para que estén protegidos los animalitos así que vamos a coger hoy la jaula así que vamos a coger la jaula vamos a meter la mista que lo vamos a grabar lo vamos a sacar a tope a tope claro aquí hay que sacarlo todo y vamos a poner ahí la amistad con el jirguerito que tengo abajo de concurso ahí está uno y está el otro como se han acabado los concursos para que quieren los pájaros pues a tope las dos parejitas ahí en el chalet no puedo ir va mi suegro los los cuida les echa agua les echa comida y ya está ya apareceremos por allí cuando se levante este castigo este castigo que nos ha traído este puñetero virus y va a decir vídeo vale hermanos pero mientras tanto yo me ocupo yo os paso vídeos por la mañana y por la tarde vídeo de película de acuerdo y ya sabéis yo intento ayer puse una película pues un poquito de acción de nuestro chung norris no sé si acordáis vosotros los mayores acordaréis de chung norris que daba hostias hasta en el carnet de entidad me entendéis por nada tete voy a quitar la red voy a coger los bebederos de acuerdo voy a echarle agua limpia con tabernito tal ahora lo grabaré también hermano voy a cambiar este nido que mira mira este nido lo está haciendo pero me está metiendo eso la jirguera es me está metiendo el verde ahí en la ornamentación y la ornamentación lo veis la jirguera y la ornamentación y encima la han cagado entonces qué hago que se ha enganchado la red entonces que hago pongo el nido aquí en esta parte y así ellos si se posan en el nido en la cara quedará el pico que de la cabeza quedará para acá y el culo quedará para adentro y si cae y si cagas caerá abajo vale de tres pues nada vamos allá vamos a liarnos y arreando que gerudio cebollas para todos hermanos de la vez compañeros he cogido y he puesto el nido se lo he limpiado todo lo que podía hoy lo veis porque mira lo que tenían dentro esto tenían dentro y esto no esto no esto no vale y ahora lo que vamos a hacer es quitar los bebederos ahora le vamos a quitar los semilleros también claro que sí le vamos a poner un poquito de pasta os digo la pasta estoy usando estoy usando poca pasta y estoy usando poca pasta porque el veterinario me dijo de que estaban un poquito subidos de peso entonces le estoy poniendo la pasta cada tres días hermano cada tres días estoy poniendo la pasta y ahí 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 nos vamos para barcelona hoy 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 como lleváis el tema como lleváis el tema de la cuarentena compañeros espero estés deseando verdad yo mira me empieza a ver vídeos de cuando la gente estaba por la calle íbamos y nos abrazábamos y todo y la verdad de que se me ponen los pelos de punta hermanos la verdad lo estoy diciendo y se me ponen los pelos de punta de tengo ganas de volver a valencia visitar a la gente a los compañeros a mi familia a mi padre a mis hermanos a mis tíos a mis primos tengo ganas de verlos a todos los estoy viendo por videoconferencia vale les estoy haciendo videollamadas y todos están bien pero yo estoy lejos de mi tierra estoy lejos de mi tierra y hace falta de ver a los tuyos porque en estos momentos son difíciles son difíciles ser el tener que ver a tu padre a tus hermanos a tu familia tener que verlo mediante una pantalla de ordenador o de teléfono pero bueno es por el bien de todos también hermanos es por el bien de todos y espero que esto ahora han dado por lo menos hasta últimos de abril es por recomendación y mejoras para nosotros y que no caigamos más porque es un desastre lo que está pasando ya en españa y estamos alcanzando los números incluso de japón e italia pues nada tetes nada venga va borrón 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 venga no hemos dicho nada un segundo venga nada era simplemente que necesitaba yo coger un poquito de aire hermano de acuerdo venga va vamos a limpiar todo esto le ponemos agua el choque vitamínico lo vamos a grabar todo vale y vamos a pegar aquí una pequeña barrilita de acuerdo y ya está y ya está de acuerdo venga y quiero limpiar esas jaulas que desde que lleve los pájaros al chalet están ahí sucias porque claro necesito un lavavajillas entero para mí para limpiar las jaulas hermano mira mira cómo está cogiendo el macho el material miradme hermano mira cómo coge el material el tío eso es ahí ayudando 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 hermano muy bien eso es coge coge tira pero si no lo vas a llevar para el nido no cojan la gorrión si no lo va a llevar para el nido no cojan nada venga a tope vamos a limpiar esto venga vamos a ver vamos a ver vale por nada no les voy a pegar bien chavales y ahora lo pasamos cuando queremos nada esto ya está casi seco vamos a coger esto vamos a bajar la tapa y vamos a ir poniendo los normalmente me pongo aquí la Me pongo aquí La palancana Y lo voy metiendo Pero bueno, ahí me he dicho que vamos a grabarlo todo Vamos a grabarlo A ver si hacemos el vídeo un poquito más largo No te te Y esto es un agua caliente Vamos a A que se escurra Y como mi mujer tiene que limpiar aquí arriba Y yo aspirarle Y pasarle luego mopa y todo Pues ya está Venga, vamos para allá Vale Tete, a tope Ya hemos limpiado ahí los cacharritos Estos cacharritos también Que se vayan secando Aquí tenemos el choque vitamínico que le vamos a meter Y claro, como siempre Ya sabéis, aquí tenemos ya el colega Que es el que vamos a meter en la jaula con la mixta Míralo, que muestro Lo vamos a meter ya Sí ¿De acuerdo? Vale Pues nada En un minuto En un Plistón Go Estoy con vosotros Hermanos Porque es que Muchos dicen Nico, cómprate un trípode Y así No sé qué No sé cuál A ver Gastamos Gastamos Y gastamos Si los billos Si los billos salen igual con la cámara en la mano Hermano Lo que pasa es que hay veces Pues que necesitamos cortar Para poder hacer esto ¿Vale? ¿Qué le vamos a hacer? Pues nada Le voy a meter cuatro gotitas Cuatro gotitas Cada bebedero Y mañana No Pasado mañana Cogemos y le quitamos el agua Y limpiamos otra vez bebedero No hay más que No hay más que decir Hola España ¿Vale? Tetés Venga Vamos al lío Y ahora ella la pondremos Hola Oye Venga va Que te voy a traer el machito ya Venga hermano Venga Voy a hacer esto ¿Vale? Vale hermano Pues mira Como veis Veis el agua un poquito amarillita ¿Lo veis? ¿Eh? Todos ¿Lo veis hermano? Pues ya le hemos puesto Un aporte De choque vitamínico ¿Vale? Esto Que lo hagáis Una vez cada Veinte días O cada quince días O cosas así Quince Veinte días Una vez Pero se lo mantenéis Dos días Al tercer día Tenéis que quitárselo Quiero decir Se lo he puesto hoy Se lo dejo hoy Mañana Y el lunes Se lo quitamos Y co Que andan mal tiempo Para el lunes Y el domingo Por la tarde Aunque caigan Rayos de punta Yo eso se lo quito Haré como hice El otro día En el momento Que vea que pare Chom 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 A los Spiderman ¿Sabes? Y enseguida Quitamos los bebederos Vamos Yo A ver si me entendéis Yo Los quito Y si me mojo Enseguida Me tomo un vaso De leche caliente Con un buen colacao Porque yo café No soy de café Y a tope Y a tope Pero yo me quito Mira Ya me han metido Estos también Mira Mirad hermanos ¿Veis lo que pasa Con la ornamentación? El año que viene No voy a ponerle ornamentación ¿Veis? Están metiendo la ornamentación Y eso no vale Mirad Esperaros ¿Veis? Eso no vale Eso lo que va a hacer Va a ser estropear La forma del nido Pero bueno Venga Ahora vamos Voy a bajar a poner el bizcocho Y vamos a echarle bizcochete Va Menos a ellos A ellos no Ya me dijo el veterinario Que evitara la pasta Hasta que no tuviera pollo Si no tiene pollo No comiera pasta Eso está claro La inflamación ya no la tiene La verdad es que A ver si se dejara Mirad donde está Esperaros Mirad A ver ¿Veis? Ya no tiene la inflamación ¿Lo veis? Que bonita que está Estaba muy gorda Y tenía un pecho Vamos Que parecía Arnos Osenaguer Vaya que sí hermano Venga Tete Vamos a tope Voy a recoger esto Y a subir el bizcocho para arriba Venga Que ahí sí que podemos grabarlo A tope A tope Venga Adentro vídeo Y gracias por salir Venga Que quedan días todavía Tiene que venir el verano y todo Y este mal tiempo Y estas temperaturas No van a estar todavía Todo el año ¿Vale? Venga Lo que sí que tenemos claro Que del invierno pasamos al verano Y del verano pasamos al invierno Otoño y primavera Poquito Poquitos días de otoño y primavera ¿Vale? Y ya sabéis Tranquilitos en casa Quedaros en casa Semana Santa En casita Con los niños Con la mujer Jugando a las cartas Al parchís Viendo películas Y haciendo el tonto Y disfrazarse de payaso Y de todo Claro Es lo que estoy haciendo yo Aunque yo me he disfrazado el año Venga Tete Vamos De otro vídeo Bueno Tete Pues veréis que las jaulas Ahora están más juntas Menos la de abajo Porque si corro Si se desplazo la de abajo Se me desmonta el chiringuito este ¿Vale? Porque está apoyada esa madera ahí ¿Vale? ¿Qué voy a hacer? Pues nada Lo que he hecho es hueco Lo que he hecho es limpiar bien esa jaula Limpiarla bien Desinfectarla O me falta el bebedero Limpiar bien los Los palitos Los he limpiado Porque estas jaulas que la tenéis ahí Ahí dentro hermano Y claro Tienéis que entender De que le ha llovido Bueno Una limpieza no le viene bien No le viene mal ¿Vale? Para la Para la Hico que te la traba la lengua Que se le traba Y nada Pues lo que vamos a hacer Es ponerle primero el bizcocho ¿Vale Tete? Y después de ponerle el bizcocho Pues vamos a ver Que estarán deseando Porque llevan tiempo sin comer bizcocho ¿Vale? Pues venga A tope A tope Mirad Tete Mirad A ver Una, dos Y tres ¿Vale? Mirad lo que se está dedicando el macho a hacer ¿Lo veis? Para el año que viene No voy a ornamentar Ni un nido Van a estar todos los nidos Sin ornamentar Solamente un poquito Ornamentación delante Y fuera ¿Por qué? Mirad lo que se dedica a este jilguero Mirad A destrozar la ornamentación A lo mejor para meterla dentro del nido Pero hijo de mi vida Si tienes ahí el pelo Que lo estéis tocando todo el rato Que mira como lo tienes Me tienes que destrozar todo Eso Mira Ahora ya se ha quitado Pero mira como me lo tiene todo ¿Lo veis? Lo está destrozando todo Por eso os digo que Muchas veces no hace falta ornamentar No hace falta Cuando llega la temporada de cría Empezamos Uy vamos a poner esto Uy vamos a poner lo otro Uy mira Vamos He llegado a la conclusión De que hay pájaros Que no quieren tantas tonterías De verdad Compañero ¿Lo veis? ¿Eh? Por eso Para el año que viene Para la temporada que viene Nada de ornamentación en los nidos Los nidos Normalitos Y ya está Bueno Tete Mientras que se va secando todo esto Mira aquí donde les he puesto Agua y comida Bueno agua tendrán por todos los lados Comida y agua Para los animalitos ¿Lo veis? ¿Eh? ¿Veis? Para que vengan a comer ahí Y beban ahí Y estén tranquilitos ¿De acuerdo? Venga Pues vamos a ponerle El bizcocho A los colegas Uy Espérate A ver no vaya que tenga el zoom Venga Poquita Les voy a poner poquita No les voy a poner mucha Uy Espérate Que este tiene bebedero Espera Es que esa es lo que ocurre Ahora os lo digo Que he cambiado El bebedero este Lo he puesto aquí Sin querer Ahora Ya está A tope Venga Vamos allá Churris Venga Sí Venga Y ahora lo que tarda Eso es Venga otra vez Otro Venga A nosotros Tío Se estaban dando el beso Hace un ratito Y ahora No tiene amigos Para la comida Tete Estaba deseando El tío Comer Biscochito Ahí Ves Poquito Para hoy Hoy Tete Escuchadme En uno tengo bebedero aquí Porque el nido lo he puesto ahí Entonces el bebedero tiene que ir ahí ¿Vale? Y necesito las dos manos ¿De acuerdo? Un segundo Ahora Ya está Mirad lo que he hecho Le he quitado toda la ornamentación Así no entretienen Coger materia de ahí Y que venga aquí Es lo que hay Es lo que hay Vamos a probar Vamos a probar Porque se está entreteniendo Quita la ornamentación Mirándole puesto Ahí A la basura Las hojas Todo Fuera Hola Sí Cuando veáis un problema En vuestros aviarios Que se entretienen mucho En destruir la ornamentación Ni todo eso Fuera Ahora se siente raro En ese nido Pero bueno Ya se acostumbrará No pasa nada No os apuréis Venga Vamos al sitio Al lío Venga Bátete Recibo Otra hora Salanga Estoy poniéndoles el bizcocho Como bien veis Mirad Y eso es mayo El macho mayo ¿Veis? ¿Por qué? Porque están los pájaros En las antenas ¿Vale? Están Cantando Con celo Hay Pájaros que seguro Que están ya con crías Y todo Y ven a cantar Y ven a cantar Y eso es lo que a él Le está trayendo Muchos amigos Dicen Nico Eso si le pidieras A un compañero Un gafarrón Un chamarín Lo pusieras ahí Porque el cante del chamarín Los estimula Si ya los tengo aquí Es que ya los tengo aquí El cante lo tengo aquí Aquí afuera ¿Vale? Y ellos pues Jaro Se suben para arriba También con el cante Que hay en el exterior ¿Sabéis? Compañeros Venga Que ya queda poco Venga A tope A tope A tope Venga Vamos allá Ahora quitaré ese pelo de ahí Y les pondré más limpio Porque miras Como duermen ahí Mira cómo está eso Y eso es Enfermedades Y cocidios ¿Eh? Compañeros Hay que estar Hay que tener un cuidado Justamente El gilguero Es un pájaro curioso Un pájaro Que muere A la mínima A la mínima Muere el gilguero Hay que tener un cuidado Con él Yo cuando muchas veces digo Si un pájaro Joven Te dura para la temporada Siguiente Ese pájaro Ya no se muere Quiero decir con esto Quiero decir con esto De que normalmente En el primer año de vida La muda El cambio de comida Todo eso Les influye mucho a los pájaros ¿Vale? Lo que os quiero decir Entonces Los jóvenes suelen morir Antes que los Que ya llevan A lo mejor Dos añitos Tres añitos ¿Vale? Pero el pájaro joven Que te dura Un año Año y medio Ese pájaro tranquilo Ha sobrevivido Sobre todo A enfermedades A A la baja Inmunidad Al cambio de pluma A todo ¿Sabes? Me refiero a eso El peligro del pájaro Es el primer año de vida A eso me refiero hermanos ¿Vale? Venga Ya tienen el bizcocho A estos no les he puesto La verdad es que Ni les voy a poner Y La mista está ahí Peleando con el jilguero Para que no coma Tiene más narices Ella que él Mira Ahora yo Ahora yo ¿Veis? Les encanta el bizcocho Les encanta Y ella ahí Esperando A ver si se va Para decir Dejame un queso En bocadito ¿Eh? Dejame un queso En bocadito Mira ahora El jilguero Arriba con la canaria ¿Eh? Pues ya sabéis compañeros Si en el aviario Vuestro Molesta algo Que el pájaro Se distrae con eso Fuera Si te pica la ornamentación Y te la destruyen Como me la estaba destruyendo Ese de ahí Fuera la ornamentación ¿Para qué? Si te está metiendo Hojitas de ornamentación Y eso No se chafa Eso no tiene No se moldea En el nido Eso siempre va A bufar Va Va No se le puede Buscar forma A esto A esto Esto Mira hermano Esto por mucho que ellos Quieran chafarlo Y darle volumen O darle forma No van a poder No van a poder ¿De acuerdo? O sea que Fuera Y ahora me pondré A barrer aquí Por lo poco que he podido tirar ¿Lo ves? Y ya está Y ahora montaré esta jaula Le pondré comida Y agua limpia Y ese machito Para allá Y la mista Para allá ¿Eh hermano? Venga A tope Que no me gusta Que se seque la comida Vale Pues ya está Mira que me he tenido Que quitar la camiseta Tete Mira ¿Sabes? De como está la cosa aquí Que está pegando el calor Y me encanta Ahora cuando termine ¿Sabes? Me voy a sentar ahí Me voy a pegar un pequeño almuerzo Y ya está Porque mira lo que estoy haciendo Tete Mira Tiene por ahí Música Mire ya Mira lo que estoy haciendo Estoy limpiando Los Para Joder A ver si me sale Es que muchas veces Lo del grill Y limpiándole bien El bebedero que les voy a poner Al jilguero Y a la mista ¿De acuerdo? Con agua calientita Y un poquito de jabón ¿De acuerdo? Venga A tope Vamos allá Vale Ahora lo que vamos a hacer Va a ser montar la jaula ¿Eh? Montar la jaula Esta es la única Putada que va a haber Que para limpiarle la rejilla Está la cosa un poco apretada Pero bueno Ya tú Vosotros tranquilos Que yo Yo me adapto bien Yo me adapto bien Ahí Ahora el clic Uno Y dos Muy bien Ahora metemos el cajón A ver Metemos el cajón Esto limpito Le ponemos el palito A tope Este va por fuera Por fuera ¿Vale? Así Eso es Este va por dentro Pues lo ponemos por dentro Tengo palos nuevos en el chalet Pero como no podemos ir A ver Poder sí que podemos Pero como te pillan Yo no tengo pelos Pero el que tenga Se le cae ¿Vale? Y ahora pondremos La mixta Y el geliguero Tete Bueno Tete ¿Qué es lo que hemos hecho? Mira Ya hemos limpiado bien el bebedero Comederos Tiene y comederos nuevos Pero de todas maneras Les he echado un agua Y aquí los cacharitos Ya secándose ¿Eh? Y enseguida Al lío Voy a bajar a por La comida de gelguero Para echarle a ellos ¿Eh? Hoy va a estar Vamos a tener Una parejita buena Nueva ¿De acuerdo? Porque este pájaro La verdad que es bueno ¿A dónde está? Uy Ya creía Ya creía que lo había echado Hostia Que se me ha escapado No Que está aquí Mira que pico Tiene blanco Blanco el tío Mira Mira A tope Eso es Claro que sí Claro que sí Venga Que te voy a poner Una hembrita de mixta No vas a hacer nada Pero oye El no Lo tenemos ¿Eh? Compañeros No lo tenemos En esta vida Eso es como Cuando te enamorabas De joven Con una chica Te decía Compañero Pero tírale Tírale Que me da corte Hoy Que me va a decir Que no Pero si el no ya lo tiene Si lo estás diciendo Por lo mismo es esto Si no lo intentas El sí No lo vas a encontrar nunca Venga Tete A tope Mira la vecina Se está riendo Hola Está riendo Porque me está Escuchando Ese parte Si Hoy tenemos Vídeo Que graciosa Que la pobre mujer Lleva encerrada ya tiempo Pero bueno Nos ponemos a hablar Y ya está Venga Tete Venga A tope A tope Aunque ayer Limpié con manguerita Pues yo la cojo Una vez al día O dos veces al día Yo voy limpiando Voy barriendo Y no se me acumula nada Tete ¿Sabéis? Y así los pájaros Que vengan de fuera No se tiran a tierra Aquí donde están los pájaros Y que coman de ahí ¿Me entendéis? Eh Tete Ahora recogeré esto Y a tope ¿Vale? ¿Qué es lo que he hecho? Miradlos aquí A él lo he desparasitado Le he echado el tabernil A ver si se puede Eh Lo he mojado bien 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 Míralos Jejeje Ya le he echado a ella No les he puesto el nido Porque de pronto El nido Pues a lo mejor Según los vaya viendo yo Así ir haciendo ¿Vale? Yo creo que De aquí a una semanita O así A lo mejor se lo coloco Pero de momento Que estén ahí Que vayan simpatizando a ellos Y depende de lo que vayamos viendo Así haremos ¿Vale Tetes? Eh El nido que le vamos a poner a ella Tampoco va a ser ornamentado ¿Vale? Tampoco va a ser ornamentado Ahora Tengo que mirar A ver si él bebe agua De ese bebedero de tubo Porque él está acostumbrado A estos Él está acostumbrado A estos ¿De acuerdo? Entonces hay que ir vigilándolos Y si no Pues nada Le ponemos un bebedero aquí De estos Y cuando vemos Que ella ha tocado ahí Pero bueno Él viendo la mixta Yo creo que ya sabrá De Que es lo que tiene que hacer Y donde tiene que beber ¿Vale Tetes? Pues nada Vamos a echarle el gris Y a tope Va Vale Venga Ella parece Mira se está secando Se está ¿Eh? Lo importante Cuando vamos a echar un pájaro De una jaula a otra Y más si vamos a crear Que no lo vamos a molestar más Lo suyo es pegar Una desparasitación Y sobre todo No tiene que faltar nunca en casa Cuando tienes pájaro baviario Es el bote de tabernil Para desparasitar a los animales Aparte de la gota en el cuello Bueno Ahí tengo otra jaula más para limpiar Y aquí otra más para limpiar Esto va Va a tope Va a tope Ahora esto Que lo que era Era esta A ver cual era Que lo que era esta Le vamos a poner A esta jilguera Le vamos a poner un poquito verde aquí De esta placa ¿Por qué? Porque está todo el rato aquí Y picando Y viniendo para acá Para acá Para acá Y eso no interesa ¿Vale Tetes? Bueno Me he tenido que subir una Porque de verdad Os lo digo en serio Mira Estoy sin camiseta Hace un calorcito aquí Que transmina Vamos a ponerle gelgris Venga va Luego haremos esto Venga A tope Un segundo Pero como no Antes de empezar a ponerle gelgris Vamos a pegarle un trago A la cerveza Venga tope Seguid bebiendo Que no hagan ertes Ni en la cerveza Ni en la Coca-Cola Que buena Que buena Venga Permiso Es que yo Después de beber Coca-Cola En el primer trago Me sale siempre Un educto Entonces Hay que tener Un poquito de educación Aunque os digo una cosa No sé en qué país es Que si comes No sé Me lo dijeron una vez Pero no Que si comes Y no pegas un educto Es señal de que no te gusta la comida Y no has comido a gusto Os imagináis A los que no tenéis esa cultura Que claro Todo es respetable Estás comiendo Y por un lado Y por otro lado Y por otro lado Madre mía Qué banda musical Dios mío Ahí habría alguno Que sacaría un temita Bueno Vamos allá Vamos allá Con los siete caballos de bonanza A tope Ayer me dijo un compañero Dice Ico se te oye la respiración Que no veas A ver si tengo Yo no sé este teléfono Que aunque me lo aparte Tiene un micro Que se oye de categoría Y es normal Si no he parado de hablar Tengo que coger aire Tengo que coger aire Amigo Claro que sí O sea aquí la diversión Yo te digo De que si yo me callara En los vídeos No tendría mucho sentido Creo que Muchos compañeros Estéis que de acuerdo conmigo Ico si te callas Yo creo que el vídeo Sería hasta aburrido Y tiene toda la razón Del mundo Del mundo Jolines Bueno Pero por lo menos Nos lo vamos pasando Un poquito bien Dentro de lo que cabe Compañeros Ahí el gris nuevo Mira Esta te va tocando El pelo Eh Corriones ¿Dónde estáis? Ah que tengo miedo En esta parte Venga Pues voy a ponérselos Hermanos Vale Pues ya están todos Comiendo Mira ¿Veis? Nada más ponérselos ¿Eh? ¿Lo veis? Nada más ponérselos Ya están con el gris Aló Ya tenían ganas ellos Mirá Mirá La canaria también Bueno Ves comiendo calcio Para los huevos Sí que sí Sí que sí Vale Tete todos Todos comiendo Todos A tope Venga Hay alguno que todavía no ha picado Pero picará Picará Por eso no os preocupéis hermanos Pues nada No queda mucho que contar ya Con la tontería A vosotros eso se pasa No sé cuántos minutos Que no lo llevo contado Pero Os puedo asegurar Que el sol Ha levantado demasiado Y amaneció por allá O sea que ya llevo unas horitas Son las doce y cuarto De la mañana Y a las ocho y cuarto Ya estaba diciéndolos A todos vosotros Buenos días Pero Os lo merecéis hermanos ¿De acuerdo? Venga Pues nada Sin más que decir Vamos para abajo Voy a prepararme el almuerzo Voy a montar el vídeo Almorzando aquí ¿De acuerdo? Y nada Tetes Hasta el próximo vídeo No sé si será mañana No sé si Esta tarde Tendremos películas Ya me ocuparé yo ¿Vale? Muchos me dicen Ico Es que películas antiguas Os los voy a explicar Una porque es Una línea Que a mucha gente le gusta Otra por nuestros mayores Y otra porque Yo tuve No me permite Meter películas modernas Ni puedo meter La nueva de Tarzán Ni puedo meter La de a todo gas La nueva Ni puedo meter Por ejemplo No sé Películas nuevas No puedo No puedo No puedo Porque enseguida Me las bloquean ¿Vale? Y si no me las bloquean Ya se encarga alguien De intentar que me las bloqueen ¿De acuerdo? Amigos míos Pues nada Tetes Alegría Alegría Por la noche Y por el día A tope Venga Cebollas para todos Adiós Tetes Adiós Y un like Es parte de mía De parte mía De todo el aviario Un like para vosotros Tetes Venga Adiós Cebollas para todos Y siete caballos Vienen de bonanza Venga Tetes Adiós Y ser buenos Y eso Yo me quedo En mi aviario Adiós